El Museo de Mallorca acoge las exposiciones individuales de los ganadores de la primera edición de los Premios de Mallorca International Art Award, una iniciativa privada impulsada por Mercedes Estarellas, que es gestora cultural y la directora de la galería Kaplan Projects, y el empresario alemán Paul Feldhoff, que tiene como objetivo apoyar la obra de artistas mallorquines. Marcelo Víquez ha sido el ganador de los premios en la categoría de artistas de media carrera, y Alba Suau ha sido premiada en la categoría de menos de 35 años. Este premio me permite enseñar mi obra nueva en el Museo de Mallorca, que esto me hace mucha ilusión, y luego en Frankfurt, que nunca he enseñado en Alemania, y ver valorado mi trabajo por un jurado tan increíble como el de este año. Desde que hablé con Paul Feldhoff de la idea de crear el premio, pues bueno, hemos trabajado mucho, evidentemente, de organizar todos los artistas que quieran presentarse, la selección, seleccionar el jurado, ha sido mucho trabajo, la verdad es que sí, pero bueno, muy contentos. El objetivo de MIA es la promoción del arte contemporáneo de Mallorca, pero además crear una colección que sea testigo del arte contemporáneo de los principios del siglo XXI. Mallorca International Art Award pretende ser una herramienta muy útil para promocionar la creación contemporánea que se lleva a cabo en Mallorca. Las exposiciones cuentan con la colaboración del Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. MIA 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 MIA